Uno de los valores que más nos gusta para 2017 es el BBVA. Si observamos el valor con un poco de perspectiva, podemos apreciar la formación de un hombro cabeza a hombro no muy ortodoxo. Este movimiento tiene unas implicaciones claramente alcistas, que además se están extendiendo en el corto plazo. Tras apoyarse en la media superada de 200 sesiones, el valor se disparó en el último mes del año hasta cotizar en las inmediaciones de la resistencia de los 6,65 euros, precios en donde frenó su escalada y donde se ha venido consolidando niveles en las últimas jornadas. En este último mes de diciembre, la compañía podría estar dando forma a una bandera, figura de continuación de tendencia que nos hace estar muy pendientes de un cierre por encima de los 6,65 euros. Esta sería la señal que estaríamos esperando y que nos haría pensar en una continuación de las subidas hasta el nivel de los 7,40 euros, precios que podría alcanzar en los primeros meses de 2017. No apreciaremos una complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de los 6,20 euros.